Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bueno que estás ahí, un abrazo a la distancia. Tu hermana Teresa Polanco te saluda en esta hora. Ay, te voy a invitar a dar, ay, mi alma lava, se me traba la lengua, gloria al Señor. Esto es fuego, hermano, la lengua no me quiere dejar hablar normal. Aleluya, quiero hablar normal y te voy a hablar en lengua. Esto lo hace Dios, esto lo hace el Espíritu Santo y fuego cuando está en nuestras vidas. Te voy a invitar a darle like, suscríbete, dale a la campanita. Aleluya, Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de la familia, la plataforma de todos, la plataforma que vino a bendecirnos y que vino para quedarse. Mantente ahí, no le cambies, porque vamos a estar tratando un tema muy importante con lo que muchos estamos luchando. La palabra del Señor es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble pilo. Lucha hasta que logres el cambio. Para esto vamos a ir a Génesis, Génesis 30, Génesis 32, a la altura del verso 22. Génesis 32, a la altura del verso 22, gloria al Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervos y sus once hijos y pasó el vado de Jabob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Ojo con esto. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Poderoso Dios. Aleluya. Has luchado con Dios y has luchado con los hombres y has vencido. Poderoso es el Señor. Necesitamos lograr algunos cambios en nuestras vidas. Necesitamos, amados hermanos, deshacernos de muchas cosas que arrastramos. Muchas veces conscientes, otras veces inconscientes. Muchas veces venimos de diferentes situaciones, de diferentes ataduras, de diferentes ligaduras, de diferentes costumbres, de diferentes creencias. Alabado del Señor. Y cuando venimos a los pies de Cristo, estas cosas nos afectan. Estas cosas no nos dejan avanzar. Fíjese, había pasado mucho tiempo. Habían pasado ya más de 20 años. Cuando Jacob sale corriendo de su hermano Esaú por causa de que había usurpado su lugar y había usurpado su primogenitura. Sabe, mientras que Jacob hace la negociación con Esaú por la primogenitura, cuando él le compra el guisado, gloria al Señor. Jacob está pensando en cosas materiales. Jacob está pensando en la bendición física, material que representa en aquellos tiempos el primogénito. El hijo mayor era el que recibía la primogenitura. La primogenitura traía con ella muchos beneficios. Tenía acceso a recibir la herencia a los 30 años. Eran muchos beneficios que incluía la primogenitura para aquella persona que le tocaba. Sin embargo, Esaú no le tenía importancia a esto. Él le restó importancia a esto y la negocia con su hermano Jacob. Luego su madre escucha que el padre llama a Esaú para darle la bendición, para imponerle sus manos y ministrarle la bendición que le tocaba como el primogénito. Había una palabra del Señor ya señalada de que el menor iba a estar por encima del mayor, gloria al Señor. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces recibimos una palabra, recibimos una promesa de parte del Señor y vemos que al no cumplirse o creer nosotros que está pasando el tiempo y no se cumple, nosotros usamos de recursos y de herramientas para que las cosas sucedan. Esto fue lo que hizo la madre de Jacob al escuchar que el padre iba a bendecir a Esaú primero que a Jacob. Entonces ella usa de artimañas y usa de manipulaciones para que sea Jacob el que recibe la primogenitura y la bendición de su padre Isaac. Esto trae un revuelo familiar. Esto trae una situación familiar muy delicada, gloria al Señor, donde Esaú se llena de ira al descubrir que verdaderamente había perdido la bendición que le tocaba. Entonces comienza a perseguir a su hermano para tratar de matarlo porque estaba enojado, estaba airado porque había perdido la bendición de primogénito, gloria al Señor. Entonces la madre le aconseja a Jacob que huya a donde sus familiares, a donde Nacor, gloria al Señor, y que allí se refugie hasta que las hasta que la ira de su hermano se diera. Cuando Jacob está camino a su destino, gloria al Señor, nos encontramos con que no tiene dónde rescatar su cabeza. Dice que una piedra era su almohada y estando en aquel lugar le rescuesta su cabeza en aquella piedra y tiene un sueño donde ve ángeles que suben y ángeles que bajan. O sea, la bendición de Dios para Jacob no era algo solamente material, sino que había una bendición espiritual que sabía Dios que Jacob le iba a dar importancia por encima de su hermano Esaú. Por eso había escogido a Jacob porque sabía que Jacob lo iba a amar y que Jacob iba a llevar sobre sus hombros la responsabilidad de que se cumpliera aquella promesa que Dios le había dado a Abraham y que le había dado a Esaú. Jacob tiene un sueño y a través de este sueño descubre que Dios está en el asunto, que Dios está en el lugar. Muchas veces, amados hermanos, nosotros estamos detrás de cosas y dentro de esas cosas no está el plan de Dios, no está el propósito de Dios, no está la voluntad de Dios para nosotros. Pero comenzamos a caminar y comenzamos a descubrir, aleluya, que lo que a lo que tenemos que darle importancia es a donde está Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Jacob descubre y dice, Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Muchas veces Dios está con nosotros, está caminando con nosotros y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados, estamos enfocados y estamos esforzándonos en alcanzar cosas de esta tierra, buscando cosas de este mundo, trabajando, luchando. Entonces, esto no nos deja enfocarnos en Dios. Esto no nos deja saber cuál es la voluntad de Dios. Esto no nos deja saber que Dios está con nosotros y que hay un propósito de Dios con nosotros y para nosotros. Gloria al Señor. No quiero contar la historia porque me tomaría mucho tiempo. Alabado sea Dios para siempre. Llega Labán a la familia de su padre, gloria al Señor, y allí de su madre. Y allí comienza a trabajar con un propósito. Pero este no era el propósito de Dios, sino el propósito de Jacob. Jacob, vemos que es engañado, más de 10 veces fue engañado, más de 10 veces se le cambió el salario. ¿Sabe por qué? Porque si tú engañas, vas a ser engañado. Si tú persigues, vas a ser perseguido. La Biblia dice que con la vara que tú mides, con esa serás medido. Y que lo que tú siembras, eso será lo que tú coseches. Entonces tenemos que tener mucha cuenta, mucho cuidado, porque una vez venimos a los pies del Señor, tenemos que renunciar a nuestra pasada manera de vivir. Tenemos que renunciar a aquella cosa o quizás algunas artimañas que usábamos para obtener lo que queríamos. Sabemos, yo era una, gloria al Señor, que cuando yo quería algo, mi hermano, yo pasaba por encima de quien yo tuviera que pasar para yo obtener eso que yo quería. Entonces muchas veces venimos con esas cosas, arrastramos esas malas costumbres, arrastramos esas malas actitudes, arrastramos ese conocimiento terrenal, diabólico y satánico. Y aquí queremos seguir en el Evangelio usando estas cosas, usando personalidades, usando herramientas que no son buenas y agradables delante del Señor. Entonces ustedes y yo tenemos que comenzar a luchar. Tenemos que comenzar a pelear con ese yo. Tenemos que comenzar a pelear con ese viejo hombre. La persona, muchas veces hablan que Jacob estaba luchando por una bendición real. refiriéndose a una bendición material y no es así. Ya Jacob había trabajado por más de 20 años. Había sido prosperado porque aunque Labán lo engañaba, aunque le cambiaba el salario, el Señor prosperaba todo lo que Jacob hacía porque Dios estaba con él. El propósito de Dios estaba con él, gloria al Señor. Y esta noche antes de él salir, el Señor se les revela a Jacob y le dice yo he visto tu aflicción, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, yo he visto cómo te ha oprimido, yo he visto cómo he abusado de ti. Entonces yo te me he revelado, te me estoy manifestando para que vuelvas a tu tierra, para que vuelvas a tu parentela, para que vuelvas al lugar de donde saliste. Cuando se le da esta noticia a Jacob, Jacob se preocupa. Jacob se preocupa en su corazón y muchas veces, amados hermanos, nosotros ya le servimos a Dios, ya tenemos años en el Evangelio, pero hay cosas que todavía no las hemos rendido a Dios. Hay cosas que todavía no le hemos permitido a Dios que entre a nuestro ser para que las cambie, para que la transforme, para que las limpie. Aleluya, para que las renueve y comenzamos a caminar en el Señor y hay cosas que la permitimos, pero hay otras cosas que no la permitimos. Le damos acceso a Dios en algunas áreas, pero hay otras áreas que no le damos acceso a Dios. Entonces Dios es un caballero. Él dice yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta, yo entro, ceno con él y hago morada con él. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión en el libro de Juan capítulo 15, dice el que me ama mi palabra guarda el que guarda mi palabra. Ese es el que me ama y a los que me ama mi padre y yo vendremos y haremos morada en él. Entonces el Señor dijo cuando la noche que iba a ser entregado, estaba lavando los pies a los discípulos y le lavó los pies a Pedro que lo iba a negar y le lavó los pies a Judas que lo iba a vender. Aleluya. Y Pedro dice, Señor, yo quisiera que tú me laves todo. Y él dijo, ustedes ya fueron limpios por la palabra que yo les hablé. Entonces una forma en la que podemos cambiar cosas en nuestras vidas es escudriñando la palabra y adquiriendo conocimiento de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no va a revelar el carácter de Dios. La palabra del Señor nos va a revelar en lo que Dios está de acuerdo y en lo que Dios no está de acuerdo. Entonces todo lo que usted y yo tengamos, todo lo que usted y yo hagamos o hablemos, que no esté direccionado a la palabra, que no esté direccionado a la voluntad de Dios, Dios no lo va a respaldar y Dios no nos va a ayudar. Y mientras estemos haciendo cosas que no sean del agrado de Dios, que no estén conectadas a la palabra, a los estatutos y a los mandamientos de Dios, entonces no vamos a ser direccionados por Dios, ni vamos a ser ayudados. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a un cambio, no estamos dispuestos a una transformación, no estamos dispuestos a un cambio de nombre. En algunas ocasiones yo he administrado a través de algunos mensajes que antes a mí me llamaban la dura, me llamaban la bacana, ¿entiendes? Eran nombres calificativos que usaban en el mundo para nosotros, pero ahora me llaman la sierva, ahora me llaman la profeta, ahora me llaman mujer de Dios, aleluya. Entonces son cosas, amados hermanos, que tenemos que cambiar, que tenemos que luchar para que sean cambiadas en nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que esforzarnos, somos nosotros los que tenemos que disponernos, porque antes de que yo venga a corregirle algo a usted, ya hace mucho rato que su conciencia lo ha confrontado y que el Espíritu Santo también lo ha confrontado. Porque antes de tener al Espíritu Santo tenemos una conciencia y la conciencia nos hace saber lo que hacemos mal y lo que hacemos mal. La conciencia nos hace saber si nos estamos conduciendo mal o si nos estamos conduciendo bien. Pero muchas veces somos nosotros los que nos queremos cambiar, muchas veces somos nosotros los que nos queremos producir, ese cambio en nuestra vida porque estamos cómodos, porque todavía queremos seguir usando aquellas artimañas y aquellas herramientas que usábamos en el mundo. Y no es así, así no vamos a avanzar, así no vamos a ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Tenemos que luchar, tenemos que luchar con Dios, tenemos que luchar con los hombres, tenemos que luchar con nosotros mismos. Esto es una lucha, hermanos, esto es una guerra, amados hermanos. Y nosotros somos los responsables para ganar esta guerra. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros y en nosotros es que están y nosotros somos que tenemos que cambiarlas, nosotros somos que tenemos que quitarlas, nosotros somos que tenemos que arrancarlas para que pueda crecer Cristo en nosotros, para que pueda crecer el nuevo hombre en nosotros, para que nos podamos vestir de las herramientas y de las estrategias de Cristo. Gloria al Señor. Jacob recibe la orden de salir y de regresar a su tierra. Dice que tomó a sus mujeres, que tomó a sus hijos y que tomó todos sus bienes. O sea, ya este hombre era rico. La bendición material le había sido multiplicada, había sido prosperado en la obra de sus manos, había sido prosperado en el trabajo de sus manos. Todo lo que este hombre hacía era prosperado por Dios. Así que cuando Jacob luchó con el ángel por una bendición, no se refería a una bendición material, no se refería a una bendición monetaria, no se refería a una bendición familiar. Ya tenía familia, ya tenía dinero, ya tenía multiplicación de bienes. Pero había algo todavía del pasado que quedaba. Había algo de su pasada manera de vivir, de su vieja naturaleza que todavía estaba ahí, aunque hacía muchos años que le servía al Señor. Y así nos encontramos nosotros, iglesia de Dios, pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios, que tenemos años sirviéndole al Señor, pero que todavía estamos luchando, todavía estamos peleando, todavía tenemos guerra con algunas cosas con nosotros. Si tú no estás luchando con la lengua, que es un órgano pequeño, pero que enciende una ciudad completa, entonces muchas veces no sabemos refrenar nuestra lengua. Muchas veces hablamos desmedidamente y ofendemos y golpeamos. Aleluya. Criticamos, murmuramos, señalamos, condenamos. Entonces tenemos que luchar. Tenemos que luchar con esa vieja naturaleza. Tenemos que luchar con esa condición caída, con esa naturaleza caída, amados. Entonces tenemos que hacer lo que hizo Jacob. Dice que él mandó a pasar a su familia, mandó a pasar sus ganados, mandó a pasar a sus siervos. Y se quedó solo. Entonces, esta cosa con la que estamos luchando, estas actitudes, esta costumbre, esta mala costumbre, con la que estamos luchando, que todavía están en nosotros, que todavía no hacen guerra, que no nos dejan crecer, que no nos dejan madurar, que no nos dejan ser hombres fructíferos en las manos del Señor, que no nos dejan ser mujeres. responsables, aleluya, responsables en la mano del Señor. Venimos arrastrando cosas de nuestros ancestros, de nuestros familiares generacionales, aleluya, que todavía están ahí aunque le servimos al Señor, que todavía están ahí aunque confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos volantado, porque no hemos venido solo delante de la presencia del Señor a decirle, Señor, mira, tú o me quitas o me quitas esta actitud, o me quitas o me quitas esta condición, porque ya yo no puedo seguir siendo igual, porque ya yo no puedo seguir haciendo esto, porque ya yo no me puedo seguir conduciendo así, porque ya yo no puedo seguir hablando como yo hablaba, porque ya no me puedo seguir comportando como yo me comportaba. En algunas ocasiones, amados hermanos, yo he tenido que testificar, yo era una persona maldiciente, era una persona aburrida, una persona que yo era que decidía las personas que se me podían acercar, era una persona corrompida completamente. Yo vine de un mundo de muchas ataduras, de muchas ligaduras, de mucha corrupción, de mucho desorden, de mucha inmoralidad. Sin embargo, el Espíritu Santo entra a mi vida y cuando yo todavía no había confesado a Cristo, hubieron muchas costumbres que se quedaron de aquel lado. Se quedaron de aquel lado, hermano. Hay cosas que tienen que quedarse de aquel lado, con la vieja naturaleza, con el viejo hombre, con la pasada manera de vivir. Y antes de yo ir a confesar a Cristo, como mi Señor y mi Salvador, ya habían cosas que yo no podía seguir haciendo. Ya yo no podía hablar como yo hablaba. Ya ni siquiera me podía vestir como me vestía. Y te lo estoy diciendo porque me pasó. No te estoy dando un patrón. No te estoy diciendo qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Hay un Espíritu Santo que va a venir sobre ti como vino sobre mí. Hay un Espíritu Santo que te va a arropar como me arropó, que te va a envolver como me envolvió. Y comenzó a hacerme sentir náuseas por aquellas cosas que eran mi prioridad, por aquellas cosas que eran mi día a día, por aquellas cosas que yo anhelaba cada día y lo que hacía cada día. Pero hay una actitud en ti que tiene que hacer que esos cambios se produzcan. Hay una disposición, hay una responsabilidad que nos toca a nosotros, amados hermanos. Y recuerdo que cuando la noche que me convertí es como cuando tú tienes un saco lleno de muchas cosas, repleto hasta arriba, y tú tratas de voltear ese saco para vaciarlo. Y esto fue lo que pasó conmigo. Es como que el Señor tomó ese saco, lo volteó, lo vació y lo sacudió. No, porque jamás volví a ser la mujer que yo era maldiciente, pelética, aburrida, enojada. Jamás volví a ser la mujer que tenía que consumir alcohol todos los días para sentirse bien, para sentirse recibida, aplaudida. Jamás volví a ser esta mujer que tenía que tener, que se conducía con desórdenes pasionales, con relaciones desordenadas, con pasiones desordenadas, que quizás no podía mantener una relación con una persona. Aleluya. Pero todo esto pasó a un segundo plano. Todo esto dejó de ser. Todo esto se quedó de aquel lado del arroyo. Y Jacob hizo que su familia pasara de aquel lado. Y él se quedó de este lado para tener un encuentro con Dios. Porque hay cosas que tienen que quedarse de este lado para que nosotros podamos pasar al próximo nivel, para que nosotros podamos escalar el próximo escalón, para que nosotros podamos tomar lo próximo de Dios que nos toca, que está diseñado y determinado para nosotros. Hay algo que llama mi atención, que se quedó solo. Entonces hay cosas, hermanos, que te tocan a ti solo con Dios, que tienes que ir tú solo delante de la presencia de Dios para que tú puedas desahogarte, para que tú puedas arrancarlas, para que tú puedas desprenderlas delante de la presencia del Señor. Entonces tenemos que apartar ese tiempo, amados. Tenemos que reconocer delante del Señor esas fallas, esas faltas, esas actitudes, esas costumbres, esas malas cosas que todavía están ahí y que no nos dejan cruzar al otro lado. Poderoso Dios. Entonces este es el primer paso para vencer a ese viejo hombre, para vencer esa pasada manera de vivir, esa naturaleza caída que está viciada. Estábamos viciados, amados hermanos. Y te sigo diciendo que cuando yo llegué a mi casa, yo no había dicho nada. Y mi hijo me dice, mami, ¿qué te pasa? Tú estás cambiada. Tú estás diferente. Tú estás transformada. ¿Qué te pasa? Y yo le dije, no, que recibía al Señor. Estaba en la iglesia. Y él dice, wow, yo sabía porque tú estabas rara. Cuando mi esposo me ve, me dice, ¿de dónde tú vienes? ¿Dónde tú estabas? ¿Qué pasó contigo? O sea, era notorio en mi rostro, en mi físico, en mi aspecto. Porque yo era la que trallaba. Yo era la que rompía. Yo era la que maldecía. La que empujaba. La que nadie me podía decir nada. La que no se podía corregir. A la que nadie le podía hablar. A la que sabía siempre qué hacer. A la que sabía siempre lo que quería. Y cómo tomarlo. Y cómo obtenerlo. Aunque manipulara. Aunque engañara. Aunque hiciera cuantas cosas. Pero todo esto se quedó de aquel lado. Aleluya al Rey que vive. Y vive para siempre. Se quedó solo. Y cuando se queda solo. Cuando decidas quedarte solo. Entonces Dios enviará su presencia. Dios enviará su santo espíritu. Y el santo espíritu de Dios. Es que nos conduce a toda verdad. Y a toda justicia. El santo espíritu de Dios. Es que cree en nosotros un corazón repto. El santo espíritu de Dios. Es que hace saber. Nos hace saber. Nuestra condición delante de Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Y comienza una lucha. Comienza un pleito. Entre el ángel de Jehová y Jacob. Porque hay un momento hermano. Donde tenemos que cansarnos. De seguir siendo lo mismo. Tenemos que cansarnos. De seguir haciendo lo mismo. De seguir hablando lo mismo. Y tenemos que apartarnos. Solo con Dios. Y decirle Señor. Mira. Hasta ahora. Yo no he podido vencer esto. Hasta ahora. Yo no he podido librarme de esto. Hasta ahora. Yo no he podido cambiar en esta área. Hasta ahora Señor. Pero yo vengo delante de ti. Yo vengo a tu presencia papá. Yo vengo a luchar conmigo mismo. Primero. Tengo que luchar conmigo. Tengo que luchar para vencer. Tengo que luchar para morir. Tengo que luchar para dejar de ser así. Porque le estoy haciendo daño a los míos. Le estoy haciendo daño a los que amo. Le estoy haciendo daño a los que me rodean. Y ya no quiero seguir siendo así. Necesito un cambio. Y mi disposición delante de Dios. Mi anhelo. Mi deseo. Mi necesidad de cambiar. De ser diferente. De ser mejor. Va a hacer que su presencia venga sobre mí. Va a hacer que su presencia venga sobre ti. Va a hacer que descienda. La presencia de Dios sobre tu vida. A aquel lugar donde decidas apartarte con Dios. Por ese cambio. Por esa transformación. Por esa bendición espiritual. Y comienzas a pelear con el ángel. Y a pelear con el ángel. Y dice el ángel. Suéltame que raye el alba. Mi tiempo es limitado aquí de este lado. Tengo que volver al otro lado. Y a tú le dices. No te dejaré. Si no me bendices. No te vas. Amas. Si no me cambias. No te vas. Si no me transformas. No te vas. Si no me ayudas a ser otra mujer. No te vas. Si no me ayudas. No te vas. Amas. Cuando Saúl fue ungido como rey. Dice la palabra del Señor. Que Samuel le da unas instrucciones. Y le dice. Cuando vayas en el camino. Va a acontecer esto. 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 Y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y te mudará en otro hombre. Entonces tenemos que permitirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros para que nos mude en esa mujer de Dios que Dios quiere que seamos. Para que nos mude en ese hombre de Dios que Dios quiere que seamos. Entonces, amados hermanos, tenemos que dejar que Dios sea en nosotros para que produzca en nosotros esos cambios. Pero usted tiene que reconocer que está mal. Usted tiene que reconocer en lo que tiene que cambiar. Usted tiene que reconocer en lo que necesita ayuda. Usted tiene que venir delante de Dios porque el único que le puede ayudar con ese cambio es Dios. Pero con la disposición suya, con la entrega suya, con la rendición suya, con la decisión suya. Es usted que tiene que tomar la decisión. Es usted que tiene que venir y separar ese tiempo delante del Señor y decirle, padre, yo no puedo más, ama. Yo no puedo más. Ay, alabanzo. Por eso es que hay personas que se decarrían porque nunca logran vencer a ese viejo hombre. Nunca logran vencer a esa prostituta que vivió mucho tiempo ahí adentro. Nunca logran vencer a ese alcohólico que vivió ahí mucho tiempo. Entonces nunca logran vencer. Esas cosas que trajeron de aquel lado, pero que no han peleado para arrancarla de ellos, para deshacerla de ellos. Para ser librados, ama, de esas ataduras, de esas ligaduras. Ay, al evacuaman. Y fue mudado Saúl en otro hombre, porque para que él fuera rey de Israel, tenía que ser mudado en otro hombre, tenía que ser cambiado, tenía que ser transformado. Pero vemos a un Saúl que aunque fue ungido como rey, que aunque el Espíritu Santo vino sobre él, que aunque el Espíritu Santo produjo cambios sobre él para que pudiera ocupar la posición de rey, no mantuvo esos cambios, no mantuvo esa transformación, no mantuvo esa sumisión a la lucha. Entonces nunca le importó ser mejor, nunca le importó ser transformado. Nunca le importó seguir yendo a la presencia del Señor, porque esto es un asunto que tenemos que hacerlo siempre, amados hermanos, porque puede ser que hoy vencemos una actitud, hoy vencemos una condición, pero mañana tenemos que pelear con otra y mañana tenemos que pelear con otra, amados hermanos. Y tenemos que seguir viniendo cada vez que descubramos, que sepamos que esto o aquello nos está haciendo guerra. Para ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos, entonces esto es una lucha constante, primero contigo. La primera guerra es contigo, tu primer enemigo eres tú mismo. Entonces somos nuestros propios enemigos, pero no nos acomodemos hermanos, no nos justifiquemos. Esto fue lo que hizo Adán, se le da un mandamiento, se le da una responsabilidad, se le da una orden. Alabanzas al Señor, pero la mujer falla, la mujer peca y él quiere venir a justificarse en la mujer. Hermanos, reconozca que usted falló, reconozca que lo hizo mal, reconozca que pecó, reconozca que no estuvo bien lo que hizo, no se justifique. No se justifique, no justifique el mal que hizo, no justifique el mal que habló, no, venga delante de la presencia del Señor, no se esconda de la presencia del Señor. Como se escondió Adán, tuve miedo, me escondí, porque esto es lo que hace Satanás. Esto es lo que hace el pecado, que nos avergüenza, que nos esconde de la presencia de Dios, que nos separa de la presencia de Dios. Pero cuando usted reconoce, cuando usted confiesa, cuando usted declara, entonces no tiene miedo a que la presencia de Dios venga. ¿Por qué? Porque usted se va a sincerar, porque usted se va a plantar delante del Señor y le va a decir, Señor, sí, padre, te fallé, pero perdóname. Padre, hace tiempo que estoy luchando con esto, papá, pero no he podido vencerlo, no he podido vencerme a mí misma, no he podido lograrlo, pero por eso vengo delante de ti, Señor, porque solo tú me conoces, porque solo tú me entiendes, porque delante de ti no puedo mentir, porque a ti no te puedo engañar. Puede ser que por ahí yo esté engañando a otras personas, pero a ti no te puedo engañar. Delante de ti tengo que ser transparente, delante de ti tengo que ser sincero, delante de ti tengo que hablar la verdad. Entonces esto es lo que tenemos que procurar, esto es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. No hay hombre debajo de la tierra que no peque, pero si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. Pero seamos sinceros, seamos serios, seamos responsables, vengamos delante de Dios, busquemos la ayuda, busquemos el oportuno socorro de Dios. Entremos en esa presencia, pidamos ese fuego que purifica, que santifica, que limpia, que perdona, que transforma. Invoquemos esa sangre que nos libra de pecado, que nos limpia. Gloria al Señor, me escondí, tuve miedo, ¿qué hiciste? ¿Hiciste lo que yo te dije que no hiciera? ¿Dónde está? El Señor sabía dónde él estaba, pero le estaba dando la oportunidad de que fuera sincero, le estaba dando la oportunidad de que hablara la verdad, le estaba dando la oportunidad de que reconociera el mal que hizo, de que reconociera la falta que hizo, no que se escondiera, no que lo tapara, no que lo guardara, no, 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 que lo dijera, que lo hablara, que lo confesara. Esto pasó con Acán. El pueblo ha sido libertado del cautiverio, ahora está conquistando la promesa, ahora está conquistando las ciudades y los pueblos que Dios le había prometido a Abraham, pero viene uno que se desvía. Hay un Acán que no puede resistirse a tomar un lingote de oro, que no puede resistirse a tomar unos vestidos babilonios, cuando había una orden de que no lo tomara y que el que lo tomara iba a caer bajo maldición. Pero muchas veces, hermanos, no somos tan fuertes para vencer ese deseo, para vencer esa tentación, para vencer ese pensamiento o para vencer esa palabra. Y terminamos cayendo y terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Y es una lucha, es una guerra, pero tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir enfrentándonos, tenemos que seguir confrontándonos hasta que nos venzamos, hasta que moramos, hasta que pisemos y sometamos esa pasada naturaleza. Necesitamos esos cambios para avanzar, para crecer en Dios, ama. Aleluya. Y Acán esconde el lingote, lo entierra, se queda callado, no lo confiesa, y se detiene el pueblo y caen delante de su enemigo. Porque por eso es que no podemos vencer a nuestro enemigo, por eso es que no podemos enfrentar a nuestro enemigo, por eso es que no podemos ir más allá, por eso no podemos llegar más allá, ni crecer más allá, porque cometemos el error, caemos en la falta, tomamos la tentación, nos comemos lo que se nos dijo que no nos comiéramos, pero lo escondemos, lo enterramos, lo tapamos, ama. Y nuestro enemigo nos hace frente, nos hace burla, nos hace escarnio, pero nosotros no tenemos la fuerza para vencerlo. ¿Usted sabe por qué no tiene la fuerza para vencerlo? Porque no tiene la capacidad de reconocer y de confesar y de apartarse de aquello que no lo deja enfrentar a su enemigo. Claro que no vas a poder enfrentar a tu enemigo, claro que no vas a tener la fuerza, ni vas a tener la capacidad, ni siquiera para enfrentarlo, mucho menos para vencerlo. Porque tienes un lingote enterrado, porque tienes un manto babilónico enterrado, y muchas veces, amados hermanos, hay cosas a las que estamos aferrados, hay cosas de las que nos abrazamos, hay cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. Y no somos capaces, no tenemos la suficiente fuerza, no tenemos la suficiente valentía para desenterrarla, para desarraigarla, para arrancarla, para expulsarla de nuestra vida, para quitarla de nuestros sentimientos, para quitarla de nuestros pensamientos, para no dejar que salgan por nuestra boca. Entonces, muchas veces, la codicia se convierte en un impedimento para que podamos vencer y enfrentar a nuestro enemigo. Este hombre se dejó llevar por la codicia, y tomó el lingote de oro, tomó los mantos babilónicos, tomó los vestidos, los escondió, los enterró, y los guardó. Entonces, así no vamos a crecer, así no va a venir la presencia de Dios a nuestra vida, así no se van a producir los cambios que Dios quiere producir en nosotros, así no vamos a llegar a ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, los hombres y mujeres en los que Dios confía, para entregarles cosas grandes, para hacer cosas grandes a través de ellos. Entonces, seamos serios, seamos responsables, seamos sinceros, seamos transparentes, vengamos delante de la presencia de Dios, quedémonos solos con Dios, hasta que estemos seguros, de que ya eso se quitó, de que ya eso se fue, de que ya no somos así, de que ya no vamos a volver a hacerlo, de que ya no vamos a tomarlo, de que ya no vamos a caer. Peliemos con esa vieja naturaleza, peliemos con esa pasada manera de vivir, peliemos con ese viejo hombre, peliemos con esos vicios, con esas costumbres, ama, mi alma adora al que viene, poderoso es el Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, él comenzó una guerra, comenzó una lucha, comenzó un pleito, con el ángel del Señor, ¿por qué? Porque él tenía que regresar, ay, 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 muchas veces Dios va a permitir que el tiempo de regresar llegue a nuestras vidas y puede ser que Dios nos haya sacado de algún lugar que hayamos tenido que salir de algún lugar y que allí hayamos dejado alguna afrenta, que allí hayamos dejado algo que hicimos, ama, algo que cometimos cuando todavía no teníamos a Dios. Y muchísimas personas, amados hermanos, hemos escuchado muchísimos testimonios de personas que tuvieron que salir de su lugar, que tuvieron que dejar su familia, que tuvieron que salir huyendo porque practicaban tales cosas deshonrosas, desagradables y por allá se encontraron con el Señor en la cárcel, recibieron a Cristo o en la ciudad, en el país donde estaban, conocieron al Señor, confesaron a Cristo, ahora son mujeres íntegras, hombres íntegros, que les sirven a Dios, que aman a Dios, pero que todavía hay cosas que están ahí guardadas, que todavía hay cosas que no han sacado, que no han presentado delante de Dios, que están ahí ocultas porque todavía le da vergüenza, porque todavía tienen miedo, porque no saben lo que va a pasar cuando se encuentren con esa persona, cuando se encuentren con ese pasado, cuando se encuentren con esa situación que dejaron atrás, ama, esto fue lo que pasó con Jacob, él había dejado una situación en la casa de sus padres, él había dejado una situación con su hermano, había una rencilla, había un odio, había un pleito, había un enojo, había una intención de que su hermano lo quería matar, y ahora estaba llegando el día, estaba llegando el momento donde él tenía que volver a encontrarse con su hermano, a encontrarse con su situación, a encontrarse con la condición que dejaste atrás, Abba Padre, el Señor te está hablando a ti en esta hora, yo quiero que tú seas serio, que tú seas responsable, que tú seas transparente, y que vengas delante del Señor, es delante de Dios que tienes que venir, es delante de tu Padre que te ama, que te escogió, que te libertó, que te cambió el nombre, que te puso nombre, asincérate con Dios, trae esto, vomita esto, saca esto delante de Dios, para que ya deje de ser, para que ya pueda ser libre, para que ya pueda ser el hombre y la mujer realizado, maduro, que ha crecido, que ha aprendido de Dios, poderoso es el Señor, y este hombre tiene miedo, está asustado, porque llegó el momento de encontrarse con su hermano, es Saúl, y él no sabe cuál va a ser la reacción, él entiende, que así como él quiso encontrarlo, en aquel tiempo para matarlo, en este momento, cuando él se encuentre con él, va a tratar de matarlo, y comienza Señor, yo necesito cambiar, yo necesito ser diferente, yo necesito dejar de hacer estas cosas que hago, yo necesito dejar de hablar, de esta manera que hablo, yo necesito ser libre papá, de este mal deseo, de este mal pensamiento, yo necesito poder estar en este lugar, donde está esa tentación, y yo vencer esa tentación, y no caer delante de ella, yo necesito poderme sentar, delante de ese vaso papá, que tiene alcohol, y que yo antes no podía resistirme a ese alcohol, ahora el alcohol puede estar ahí, la botella puede estar ahí, y yo puedo sentarme, puedo hablar, puedo interactuar, y no voy a sentir deseo, no voy a sentir necesidad, de beberme eso, ¿por qué? porque ya fue arrancado de mí, porque ya yo peleé con esa condición, porque ya yo peleé con esa naturaleza, porque ya no es parte de mí, mire yo puedo estar sentado hermano, rodeada de whisky, de cerveza, que era mi día a día, y desde el mismo día, no, 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 desde el mismo día no, antes de yo confesar a Cristo, ya yo no pude seguir consumiendo alcohol, y yo estaba en un lugar, consumiendo alcohol por tres días, ya yo tenía tres días de parranda, ya yo tenía tres días, vacilando de acá para allá, y de allá para acá, y en ese lugar, me visitó el Espíritu Santo, en ese lugar, se metió Dios por dentro de mí, y en ese lugar, inmediatamente, tuve que separarme del vaso, tuve que separarme de todas las cosas, que yo tenía encima, y fue dos días después, que yo vine a confesar a Cristo, y ya todas esas cosas, habían sido arrancadas de mí, habían sido quitadas de mí, porque el Señor entró, pero yo lo dejé entrar, Él vino, pero yo permití que hiciera morada, yo permití que quitara, yo permití que arrancara, yo permití que me cambiara, que me transformara, en la mujer que Él quería que yo fuera, en la madre que Él quería que yo fuera, en la esposa que Él quería que yo fuera, en la hija que Él quería que yo fuera, no podía estar mucho tiempo con mi madre, porque habían raíces del pasado, por el maltrato, por los golpes, y no resistí a estar mucho con ella, y tuve que pelear con eso, tuve que luchar con eso, y mucha gente se van a ir identificando, y van a ir peleando, con esas cosas que hay que arrancar, que hay que quitar, que hay que cambiar, que hay que transformar, aleluya, poderoso es el Señor, y hasta que hermano, desde la misma semana que me convertí, al principio tuve que seguir acompañando a mi esposo, pero Él tuvo que ver, que la que pasaba el día bebiendo alcohol, ya no volvía alcohol, Él tuvo que ver, que la que no podía escuchar una música, porque bailaba hasta los anuncios, ya no baila, ya no bebe, ya no le produce ninguna sensación, ya no le produce ningún sentimiento, y yo entiendo que Dios permitió, para que yo le predicara a Él sin palabras, la que más bebía, la que más bailaba, la que más maldecía, la que más hablaba mal, era la que estaba sentada, tranquila, solamente pensando, Señor, cúbreme, Señor, abrázame, Señor, envuélveme, y nada de eso llamaba mi atención, nada de eso, me provocaba seducción, o que yo sintiera deseo, o interés, de volver a hacer lo que yo hacía, solamente una semana después, de haber recibido al Señor, y así yo sé, que hay personas luchando, con diferentes áreas, con diferentes situaciones, y que hoy, a partir de hoy, van a separar tiempo, van a apartar tiempo, y van a venir delante de Dios, con esa situación específica, con esa área específica, y van a decir, como dijo Jacob, si tú no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas, si no me cambias, no te vas, si yo no dejo de hacer esto, no te vas, si yo no dejo de sentir deseo por esto, no te vas, si yo no dejo de hablar así, no te vas, porque somos nosotros hermanos, no se lo dejemos todo a Dios, porque hay una parte, que nos toca a nosotros, hay una responsabilidad, y nos toca a nosotros, hay una decisión, y nos toca a nosotros, el evangelio, es un asinto de decisión, de que seamos serios, de que seamos responsables, de que seamos sinceros, de que seamos transparentes, delante del Señor, y delante de los hombres, porque hay una nube, de testigos, que nos rodea, hay una nube, de testigos, que nos vigila, hay una nube, de testigos, que está pendiente, a lo que hacemos, a lo que hablamos, y a donde vamos, y decía de Acán, que escondió todo esto, y el pueblo cayó, delante de una ciudad pequeña, no pudo enfrentar, un enemigo pequeño, después de haber vencido, un enemigo grande, que era la ciudad de Jericó, y que los muros estaban cerrados, las puertas estaban cerradas, bien cerradas, nadie entraba, y nadie salía, pero no había pecado, no había nada oculto, y ellos pudieron vencer, esos gigantes de Jericó, sin embargo, este hombre, esconde el lingote, esconde el pecado, lo entierra, lo tapa, y hace como que no ha pasado nada, así hay personas, que hacen cosas hermano, cometen falta, aún estando en el camino del Señor, y siguen como que no ha pasado nada, siguen predicando, siguen ministrando, siguen profetizando, siguen imponiendo manos, pero el lingote está enterrado, el manto babilónico, está enterrado, o sea la maldición está ahí, están bajo maldición, y siguen ministrando, y siguen predicando, o sea no les importa, el mal que le causan, a las personas que le están predicando, porque como ya han perdido, el temor de Dios, como no sienten temor, como no sienten dolor, como no sienten angustia, por haber fallado, por haberle faltado a Dios, y no sienten la necesidad, de venir delante, de la presencia de Dios, para que eso sea quitado, para que eso sea arrancado, para que sea limpiado, para que sea transformado, no es más fácil taparlo, es más fácil guardarlo, es más fácil hacer, que no ha pasado nada, pero no solamente, te estás enterrando tú, estás enterrando a los que te aman, a los que tú amas, a los que te rodean, porque no solamente tú, vas a pagar la consecuencia, sino que los que están alrededor tuyo, van a pagar la consecuencia, y cuando Josué, se humilla delante, de la presencia del Señor, desde la mañana, hasta la tarde Señor, pero que pasó, tú me entregaste a Jericó, tú no prometiste, que íbamos a vencer, a nuestros enemigos, tú me prometiste, que yo iba a ser un conquistador, tú me prometiste, que todo el que se enfrentara, delante de mí, yo lo iba a poder derivar, yo lo iba a poder vencer, ¿qué pasó ahora? Y el Señor le dice a Josué, ¿qué haces ahí? Levántate, Israel pecó, oiga esto hermano, Israel pecó, y fue uno que pecó, fue Acán que pecó, fue Acán que tomó el lingote, y los mantos, y los enterró, pero es que cuando hay un pecado, oculto en la iglesia, paga toda la iglesia, cuando hay un pecado, oculto en el pueblo, paga todo el pueblo, cuando hay un líder, que no viene delante, de la presencia del Señor, a preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué no nos multiplicamos? ¿Por qué no recibimos las bendiciones? ¿Por qué no sucede lo que tú has dicho? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no nos multiplicamos? Ojo iglesia, ojo líderes, ojo pastores, puede ser que haya un lingote escondido, puede ser que haya personas, que están ahí, y que no le haya dolido el pecar, que no le haya dolido el fallarle a Dios, y estén escondiendo la falta, estén escondiendo su condición y su situación, por vergüenza, por miedo quizás, pero no han sido lo suficientemente responsables, para confesar su falta, para apartarse de ella, para desenterrarla, para arrancarla, para echarla fuera de sus vidas, y el Señor le dice, levántate de ahí, Israel pecó, y no solamente pecó, sino que mintió, no solamente mintió, sino que lo enterró, lo tapó y lo guardó, wow, de Dios no se escapa nada, delante de Dios, estamos descubiertos, entonces puede ser que usted engañe a la esposa, o puede ser que engañe al esposo, puede ser que engañe al pastor, o puede ser que engañe a los miembros, de su congregación, o de su comunidad, o de su familia, así puede ser, y quizás usted se crea la gran cosa, porque ha logrado engañarlos, pero y que de la vida que estás viviendo miserable, que de la condición en la que te encuentras miserable, que te sientes miserable, que te sientes fracasado, que no logras nada, que no avanzas en nada, porque no has tenido la suficiente responsabilidad, de venir delante de Dios, a buscar su perdón, a confesar tu falta, a desenterrarla, arrancarla, sacarla, porque no solamente tú, has sido contaminado, sino que has contaminado, a todos los que están contigo alrededor tuyo, porque la bendición se detiene para todos, aleluya, y otros no tienen que sufrir, la consecuencia de tu falta, de tu pecado, entonces el Señor le dice a Josué, reúne al pueblo, santifica al pueblo, que se santifiquen, y yo te voy a saber, te voy a hacer saber, dónde es que está el mal, te voy a hacer saber, dónde es que está el pecado, hermano, porque cuando venimos delante de Dios, cuando queremos santificarnos delante de Dios, Dios no va a revelar, aún los pecados ocultos, Dios no va a revelar, aún las cosas ocultas, que estamos arrastrando, que quizá no fueron, quizá no fueron, conscientemente, muchas veces estamos arrastrando, pecados ajenos, maldiciones ajenas, ataduras ajenas, y no somos conscientes, de dónde vienen, ni por qué están sobre nosotros, ni por qué le estamos arrastrando, pero cuando venimos delante del Señor, porque Señor no avanzo, Señor no logro esto, Señor no concluyo nada, Padre no fructifica nada de lo que hago, qué es lo que pasa conmigo, qué pasa con mi vida, revelame, muéstrame, por qué estoy en esta situación, por qué estoy en esta condición, ayúdame a salir de esto, el Señor te va a revelar, el Señor te va a hacer saber, si es algo inconsciente, si es algo que tú no conoces, desconocido, y que estás arrastrando de tus padres, de tus abuelos, o de tus familiares, aleluya, Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a hacer saber, para que sepas cómo pelear con eso, para que sepas cómo librarte, cómo deshacerte de esto, gloria a Dios para siempre, y cuando se reúne el pueblo, el Señor le da una señal, una estrategia, una herramienta a José, para que se dé cuenta, dónde está el pecado, dónde está el mal, cae sobre Acán, y sobre su familia, y él confiesa, pero cuando confiesa, ha destruido él, con toda su casa, porque hay cosas hermanos, que no tenemos que guardarlas, hay cosas que traen destrucción, para nosotros, y para los nuestros, hay cosas que traen maldición, para nosotros, y para los nuestros, hay cosas que traen sequía, espiritual, estancamiento espiritual, y físico, y material también, entonces saquemos ese anatema, saquemos esa maldición, saquemos eso hermanos, y busquemos el cambio, busquemos la transformación, delante del Señor, en la presencia del Señor, vayamos solo, un tiempo a solas con Dios, para que Dios nos revele, para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé fuerza, de renunciar, de quitar, de arrancar, de estipar, de expulsar, todo aquello que nos está haciendo la guerra hasta ahora, no importa el tiempo que tenga, no importa el tiempo que sea, no importa si es mucho o si es poco, en la presencia de Dios, se limpia, dice que aunque nuestro pecado sea rojo como el carmesí, va a venir a ser blanco como la lana, y el Señor borra nuestras rebeliones, Él borra nuestros pecados, cuando somos serios, responsables, sinceros, transparentes, y venimos delante de Él, para que nos sea quitado, el apóstol Pablo, después de perseguidor, tiene un encuentro con el Señor, y comienza a santificarse, comienza a limpiarse, a purificarse, y mientras más busca a Dios, mientras más anhela la presencia de Dios, mientras más anhela, ser lo que Dios dice que lee, se encuentra con una lucha, se encuentra con una guerra, y Él dice, no entiendo lo que pasa conmigo, el bien que quiero hacer no hago, y termino haciendo el mal que no quiero, y Él comienza a investigar hermano, porque de esto se trata, de investigarnos, de examinarnos, de buscar, de preguntar, qué pasó con mi familia, qué pasó con mis padres, qué pasó con mis abuelos, porque yo veo que yo quiero avanzar, y no puedo, yo veo que quiero lograr las cosas, y no las logro, yo veo que quiero emprender un negocio, y el negocio se quiebra, yo veo que quiero estudiar, y no logro terminar esta carrera, yo veo que quiero hacer cosas, y nunca puedo terminar, las cosas que hago, qué pasa, qué pasó, y usted comenzará a descubrir, que hay una sequía espiritual, o que hay un estancamiento, porque hubieron, sus padres, sus abuelos, practicaron brujería, practicaron hechicería, o practicaron algunas costumbres, y esas cosas, lo están arrastrando a usted, y aunque inconscientemente, le están siendo obstáculos, están siendo piedras de tropiezo, pero usted la va a traer, delante de la presencia del Señor, después que usted lo descubra, va a venir el Señor, rompe esta maldición generacional, me desligo de toda maldición generacional, me desligo del pecado de mis padres, me desligo del pecado de mis abuelos, me desligo en el nombre de Jesús, y ahora la sangre de Cristo, invalida todos los pactos, invalida toda maldición, invalida toda costumbre, invalida todo lo que no es tuyo, todo lo que no viene de ti, entonces Pablo, descubre que hay un mal en su interior, que el mal está dentro de él, que el mal está en sus miembros, que el pecado está dentro, entonces cuando él lo descubrió hermano, comenzó a luchar, comenzó a pelear, con él, con esa naturaleza, con esos deseos, con esas cosas, que no eran buenas, que no eran agradables, y que lo empujaban a hacer, lo que no quería hacer, y él luchó, y luchó, y luchó, hasta que terminó diciendo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, comenzó a golpear su carne, comenzó a golpear sus deseos, comenzó a golpear sus pensamientos, comenzó a golpear, todo lo que él sabía, que no era bueno, que no era de Dios, entonces amados hermanos, hoy es el día, este es el tiempo, donde usted y yo, nos vamos a solas con Dios, a golpear, a pelear, a enfrentar, a arrancar, a confesar, todo esto, a libertarnos de todo esto hermano, que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar, que no nos deja llegar, a nuestro destino profético, cuando Jacob, logra que el ángel, le cambie el nombre, porque era el nombre, el problema era el nombre de Jacob, que lo ligaba al pasado, que lo ligaba a la pasada manera de vivir, que lo ligaba al viejo hombre, el ángel le dice, ¿cómo te llama? Me llamo Jacob, ya no será tu nombre más Jacob, sino Israel, ya no será más el usurpador, sino que ahora serás padre de multitudes, entonces hermanos, tenemos que cambiar el nombre, tenemos que dejar que Dios nos cambie el nombre, tenemos que dejar que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, para que seamos los padres de multitudes, para que seamos los líderes, las mujeres, los hombres, que Dios quiere que seamos, conforme a su voluntad y propósito, entonces cuando él, emprende su camino, encontrarse con su hermano, dice la palabra del Señor, que cuando se encontró con su hermano, su hermano le dijo, como que la visitación, el encuentro de él con su hermano, era como la visitación de un ángel a su vida, o sea, lo que él pensó que iba a ser su peor momento, se convirtió en su mejor momento, lo que él iba a hacer, lo que él entendió, que iba a ser su peor día, y que su hermano lo iba a encontrar, con golpes quizás, o queriéndolo matar, fue el mejor día para él, y el mejor día para su hermano, porque el placer más grande, fue Esaúl, haberse encontrado con Jacob, fíjese hermano, como las cosas cambian, como Dios transforma las cosas, cuando creemos que va a ser nuestro peor día, Dios lo convierte en nuestro mejor día, cuando nos disponemos a venir a la presencia de él, a liberarnos, arrancarnos, a destaparnos delante de él, a sacar todo aquello, a quitar todo aquello, porque ya estamos cansados, de seguir así, porque ya estamos cansados de hacer así, porque ya estamos cansados de vivir así, y necesitamos un cambio, necesitamos una transformación, que solamente en la presencia de Dios, la podemos lograr, y lo podemos alcanzar, lo logró Jacob, lo logró Josué, lo logró Pablo, y lo vas a lograr tú, y lo logré yo, y todavía, como dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado todo, pero una cosa sí hago, dejando atrás los de atrás, me extiendo hacia adelante, entonces el pasado, vamos a dejarlo en el pasado, la vieja naturaleza, se queda en el pasado, todas esas cosas, se quedan en el pasado, y nos extendemos, a nuestro destino profético, nos extendemos, a nuestro futuro profético, conforme a la voluntad, y el propósito de Dios, para nuestras vidas, Dios te bendiga, y Dios te guarde, vamos a compartir, este contenido, vamos a compartir, este video, para que muchas personas, reciban la fuerza, reciban la capacidad, de venir delante de Dios, arrancar y a quitar, todo aquello, que por tanto tiempo, les ha hecho la guerra, y que no les ha permitido cambiar, como Dios quiere que cambien, y ser como Dios quiere que sean, Dios te bendiga, y Dios te guarde, una entrega más, de Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma, la plataforma de todo, dale like, dale a la campanita, suscríbete, dale, dale a la campanita, para que recibas, todos nuestros contenidos, Dios te bendiga, Dios te guarde, estuvo contigo tu hermana, Teresa Polanco, hasta la próxima, shalom, shalom, te abrazo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad, y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad, y manifestación, de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma, cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios, todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión.